El presidente francés ha recibido al primer ministro británico ante la Cumbre Europea del jueves y el viernes en la que debe aprobarse el acuerdo que redefina las relaciones del Reino Unido con la Unión Europea. Cameron espera que los 28 miembros del bloque comunitario aprueben el plan de reformas favorable para el Reino Unido para defender la permanencia en la UE en un próximo referéndum, que convocaría el próximo junio en vez de en 2017. El líder Tory quiere cambios en cuatro puntos, el mercado único, la inmigración de los ciudadanos comunitarios, la competitividad y la integración europea. Mientras tanto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha advertido de que existe un riesgo real de que se produzca el Brexit. Este es un momento crítico. Es lógico que las posiciones se endurezcan a medida que nos acercamos a la hora de la verdad. El riesgo de ruptura es real, porque este proceso es muy frágil. Debemos ir con cuidado. Lo que se rompe no puede repararse. El objetivo de Tusk es poder presentar un tercer borrador de acuerdo antes de que arranque la cumbre el jueves. Cameron, por su parte, se desplaza a Bruselas este martes para reunirse con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Nos vemos pronto. Gracias por ver el martes. Gracias. Gracias por ver el video.